Un abrazo gigante para vos también y lo que queremos saber es datos sobre estas causas, Ignacio. ¿Qué es lo que pasa? Y hay muchos datos. Sí, hay muchos datos. El caso es terrible y tiene que ver con una gran cuenta pendiente que tenemos como sociedad. Hay dos jueces, hay dos jueces, que se resolvieron que las causas prescribieron. ¿Por qué? Porque hay una ley muy importante que es la ley Piazza, que tuvo una serie de modificaciones, pero que le permite a las víctimas de abuso sexual tener la posibilidad de que el delito no tenga prescripción. Pero esa ley empezó en el 2015, del 2015 hacia adelante. Este caso es del 2015 hacia atrás. Por eso los jueces, los dos jueces, se toman de la fría letra de la ley y dicen esto ha prescripto. Sin embargo, hay fiscales que han tomado la decisión de ir en un recurso de apelación, en el recurso de queja, ante el máximo tribunal de justicia de la provincia de Santa Fe, que es la Corte Suprema, para pedirles que traten este tema y que además sienten jurisprudencia. Por eso hay cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que hoy pueden dar un ejemplo a toda la sociedad. Roberto Falistoco, Eduardo Spuller, Rafael Gutiérrez, Mario Netri, María Gastaldi y Daniel Herbeta. Los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe nos pueden demostrar a todos que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y les voy a decir algo más. El tío, el tío de él, es un bioquímico profesor muy conocido de la Universidad Nacional de Rosario, que ahora ha sido suspendido y desplazado de su cargo y además, como si fuera poco, tiene una denuncia de abuso sexual en otra provincia. ¿Y? Y aquí no ha pasado nada. Entonces, estos temas son temas muy sensibles que la ley dice una cosa, pero el sentido común y el dolor y el ejemplo que debe tener la sociedad dicen diametralmente lo contrario. Este pido está salvando otras vidas, te quiero decir. No tengas la menor duda. No tengas la menor duda. Y además, él tiene la posibilidad, por ser un comunicador social como nosotros, de expresarlo ante millones de personas en una cámara. Y de animarse. Y de animarse, porque él va a seguir siendo periodista, ojalá por el resto de su vida, y que sea muy feliz con esta profesión que eligió. Y de acá en adelante, él siempre va a estar visto también como el que se animó, el que tuvo la valentía de atreverse a contar su dolor. Y detrás de él hay un montón de víctimas. Y esperemos que esto produzca un cambio realmente. ¿Qué tenés para después, Ignacio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!